Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León, 23 de Enero, La Gusana Ciega, 25 de Enero, Samo y Sandoval, evento gratuito, o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Hola, mi nombre es José Díaz de Sollano y vamos a hablar un poco de cine. Todos los caminos conllevan a Roma. Roma es la película más nominada del año junto a la favorita con 10 premios, Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de Producción, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Diseño de Sonido. Vamos a hablar un poco de los récords. Alfonso Cuarón tiene el récord de 5 nominaciones en una sola noche. El anterior con mayor número de nominaciones en una sola noche se trató de Walt Disney en 1953, récord que podría romper porque esa noche el dueño del ratón se quedó con 4 premios. Es un hecho inusitado para una película de plataforma digital porque la otra mayor nominada en estos términos es la volada de Buster Criggs con 3 nominaciones. También hay que hablar de Yalitza Paricio que tiene la particularidad de volverse en la lista de 7 personas en tener nominaciones a actuación sin ser actores. La última en haber ganado este premio fue Jennifer Godson por Soñadoras en el 2006. Y la película tiene el dúo de Mejor Película y Mejor Película Extranjera, logro obtenido la última vez en el año 2000 por El Tigre y el Dragón y que también se une a la lista con Amarcor de Ferrico Fellini, Fanny y Alexander de Ingmar Bergman. Y pues no quiero hablar de ella pero por desgracia la vida es bella, ¿no? Bueno eso fue todo, no olviden de checar la cartelera los viernes, también hablamos de películas destacadas. Y pueden buscarme en Twitter, también en la página, quizás aparezca por aquí pero bueno, que hagan la magia los de edición. Vive la música en Foro Victoria, 27 de Enero, Noche Sinaloense, 28 de Enero, Banda Machos, 29 de Enero, Los Invasores de Nuevo León, evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella.